Nuestro amigo el inodoro Excusado, excusado, retrete, sanitario, servicio, taza, taza de baño, poceta, váter, water closet son algunas de las denominaciones que le damos los hispanoparlantes al inodoro y aunque puede parecer que este video empieza de manera escatológica de paso la escatología es la disciplina, la fisiología que estudia nuestras deposiciones decía, aunque pueda parecer escatológico el tema el inodoro es uno de los grandes avances en materia de salubridad de nuestra cultura Siempre que pensamos en los humanos prehistóricos o antiguos nos preocupamos por su alimentación, su vestimenta, sus viviendas, etc. pero rara vez nos preguntamos qué hacían con sus heces y aunque pareciera ser un tema menor es importante que nos lo planteemos ya que en pleno siglo XXI la mitad de la población mundial unos 4.200 millones de personas aún no cuentan con instalaciones básicas de saneamiento pero lo más terrible es que 673 millones de seres humanos aún excretan en terrenos o a orillas de ríos así lo afirma un documento de la Organización Mundial de la Salud del año 2019 un estudio del Instituto Universitario de las Naciones Unidas para el Agua, el Medio Ambiente y la Salud publicado en 2015 afirma que todos los seres humanos desechamos anualmente alrededor de 300 millones de toneladas de heces aproximadamente 45 veces la producción anual de soja de la República Argentina sí, ya sé, qué asco obviamente no siempre existió un artefacto donde deponer nuestras heces recién en el año 2000 a.C. visto, en Creta alguien se preguntó si era posible un sistema parecido a un asiento para no interrumpir las largas charlas y esperar cómodamente la llamada de la naturaleza pero fue recién en el primer siglo de nuestra era que en el Imperio Romano surgen las columnas mingitorias que eran orificios practicados en muros por detrás de los cuales corría agua además, podríamos decir que inventaron un sistema de higienización previo al papel higiénico consistente en una toallita atada a un palo ya sé lo que estás pensando de nuevo, un asco pero también diseñaron fuentes públicas para lavar las toallitas esta idea de la salubridad pública no fue aceptada por todos los ciudadanos del imperio ya que la costumbre era defecar ahí donde te daban ganas el primer artefacto al que podemos considerar como un proto inodoro fue fabricado en 1597 por el sobrino de la reina Isabel I de Inglaterra Lord John Harrington este artefacto consistía en una caja de madera a modo de asiento con un orificio dentro de la caja de madera se colocaba una taza de porcelana que era retirada e higienizada por la servidumbre ¿te imaginas a doña Isabel I con su miriñaque y sus vestidos de seda usando el invento de Johnny? el gran adelanto vino con el sistema de sifón inventado por otro inglés Thomas Creper en 1884 que hasta el día de hoy funciona en los inodoros del mundo consistía en una tubería en forma de S que conectaba a la taza de porcelana con una toma de agua eliminando los desechos y evitando el mal olor justamente inodoro quiere decir sin olor lo que sigue son adelantos tecnológicos acomodados a cada realidad social pero ningún inodoro del mundo difiere mayormente del otro los encontrarás en lugares públicos donde se concentran personas como teatros, estadios, plazas estaciones ferroviarias y por supuesto es un mueble indispensable en el cuarto de aseo de muchos hogares del mundo la asamblea general de las naciones unidas dispuso el 19 de noviembre como el día mundial del inodoro para concientizar sobre su uso y por banal que parezca el tema la falta de este fue y es causante de enfermedades epidémicas como el cólera que se cobran miles de vidas humanas cada año si te gustó este vídeo hácemelo saber con un me gusta son bienvenidos tus aportes y comentarios si te interesa este u otros vídeos de mi canal suscríbete y activa la campanita hasta pronto